El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa ancha, tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le temía nada Pero cuando ama lo estremece en todo Que raro e incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cariñas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y me olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías y el gracia me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero hijo mío El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo sueldo Ladrón de mis sueños, duenda de mi almohada El hombre que yo amo, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y me olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Y me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero loco mío